Hola, yo soy Miss Escobedo, soy la otra maestra de AP Lenguaje y Cultura. Aparte de Miss Ortiz, yo soy la otra. Entonces, aparte de AP Lenguaje y Cultura, también enseño AP Literatura y Cultura. Y como maestra de AP Literatura y Cultura, estoy aquí para hablar de los requisitos y los beneficios de tomar la clase. Si están pensando en tomar la clase, por favor piensen en todos los requisitos con los que se tienen que cumplir. Me encantaría que tomaran la clase, pero también vamos a pensar en qué es lo que se pide en la clase. En primer lugar, para esta clase, como es una clase de Literatura y Cultura, tienen que leer. Tienen que leer. Y aparte de leer, tienen que leer más. No se asusten, porque sí van a leer. Y son 38 textos que tienen que leer. Y esos textos están compuestos de novelas, cuentos cortos, poesías. Y para cada uno, van a tener que resaltar, van a tener que tomar apuntes y comprobar que los han leído. Aparte de mantener esos 38 textos resaltados y comprobar que los han leído con sus apuntes y sus preguntas, van a tener que preparar archivos para cada uno de los autores. Van a tener que hacer 38 archivos de estos que tienen información del autor por enfrente y por detrás. Y los autores vienen de todos los lugares latinoamericanos, como el que acaban de ver, de España, de México y también de Chile y de otros países. Todos esos archivos los van a tener que mantener en una carpeta así de gruesa. Es una carpeta personal donde ustedes mantienen todo su trabajo. El trabajo se pide que lo tengan bien organizado y dentro de esa carpeta tengan toda la información de todo el año. Como ustedes pueden ver con esta carpeta y con este trabajo, es bastante trabajo. Aparte, tienen que hacer 5 ensayos durante el año y tomar exámenes de práctica para el examen TAP. Vamos a estudiar 12 diferentes épocas, desde el tiempo medieval hasta el presente. Entonces van a poder estudiar sobre sus raíces, su cultura, por qué es que pensamos así, dónde están las raíces de nuestra religión. Van a hacer debates, por lo menos dos debates por año. Se tiene tarea todos los días, incluyendo el tiempo de vacaciones. Sí, me escucharon bien, durante el tiempo de vacaciones también. Pero, así como tiene muchos requisitos, hay muchos beneficios en tomar este curso. Porque al terminar el curso van a estar mucho más preparados para la universidad. Van a tener la sabiduría que no tenían antes. Van a tener una sabiduría de un estudiante de universidad que reconoce sus raíces desde el tiempo medieval hasta el presente. Van a poder compartir, hablar, disfrutar, tener debates y preguntar el por qué pensamos como pensamos. Por qué somos como somos en nuestra cultura. Pero, dejo de hablar porque yo sé que esto es muy aburrido para ustedes. Si quieren más información, tengo una página web. En la página web de Mount Pleasant pueden buscar mi apellido. Marta Escobedo es mi nombre y bajo mi apellido pueden encontrar mi página web donde tienen mucho más información. Aparte, les voy a poner un video de caricatura como un ejemplo de un proyecto que van a hacer mis estudiantes. Porque no solamente van a leer, porque sí van a leer mucho, pero también van a hacer dos videos al año. Y van a hacer proyectos tecnológicos porque es importante meter la tecnología a la vida de hoy para estar preparado para hoy. Los invito a que tomen la clase, pero que tomen la clase si están dispuestos a hacer el trabajo y vamos a reconocer la realidad. Sí, es un curso de mucho trabajo, de expectativas muy altas, pero con mucho beneficio. Y al fin del año, cuando ustedes pasen ese examen de AP Literatura y Cultura, van a recibir ocho o más unidades para la universidad. Después de haber tomado AP Lenguaje y AP Literatura, ya van a tener 16 unidades para la universidad. Aparte, que les va a subir el promedio de calificación, porque cada clase de AP, recuerden que les da un punto extra en el promedio de calificación para mejorarse a ustedes mismos como estudiante de preparatoria y de universidad. Los invito a que vengan a tomar mi clase, pero con los ojos muy abiertos. Gracias y hasta la próxima. Ojalá nos vemos el año que viene. Adiós. Hola, bienvenidos a todos. Soy la maestra Escobedo. Aparte de ser la otra maestra de AP Lenguaje y Cultura, también soy la maestra de AP Literatura y Cultura. Quiero informarles de los requisitos y los beneficios de la clase de AP Literatura y Cultura, para que se registren para el curso avanzado el siguiente año escolar. Ay, maestra Escobedo. Me gustó la clase de AP Lenguaje y Cultura, pero no estoy seguro si debo tomar la clase de AP Literatura y Cultura. ¿Qué son los requisitos y beneficios? Bueno, piénsalo bien porque hay muchos requisitos y si te inscribes en la clase ya no la vas a poder dejar hasta que termine el año escolar. El requisito más importante es leer. Por favor, maestra Escobedo. No me diga eso. A mí no me gusta leer ni hacer tareas. Yo prefiero tomar un curso donde no tengo que hacer mucho y mucho menos pensar. Como les dije, los requisitos son varios, pero el más importante es leer. Se tienen que leer 38 textos, estudiar 36 autores y 12 épocas. Además, estudiar el arte y la historia hispana. Pero yo tengo que hacer otras cosas más importantes que estudiar y aprender de mi cultura. Yo tengo que entrenar para el fútbol y cuidar a mis hermanos después de las prácticas. Lo siento que estés tan ocupado, pero tienes que encontrar tiempo para hacer tu tarea. El curso requiere mucho empeño y que lo hagas una prioridad para estudiar y aprender. Ya me dieron mucha tarea en mis otras clases. Y la verdad yo no pienso ir a la universidad, ni también quiero estudiar sobre la cultura española, mucho menos tener que leer tanto. Lo siento, pero si escoges tomar la clase tienes que aprender cómo hacer tiempo para todas tus tareas porque el curso requiere hacer todo el trabajo de una clase de universidad. Entonces es mejor que yo no escoga esta clase porque no me gusta estudiar ni leer. Prefiero tomar una clase divertida como arte o música o algo con poca tarea. A mí sí me gusta la idea de estudiar sobre mi cultura. Me contaron que en esta clase vamos a leer cuentos, poemas y obras de teatro además de hacer vídeos y proyectos tecnológicos. Te gusta porque te gusta leer. Pero a mí no me gusta leer ni hacer tarea. No sé cómo le haces para hacer la tarea de todas tus clases. Por lo mismo debes pensar dos veces antes de escoger tus clases. Escoge clases que te van a ayudar a avanzar en la vida. Te ayuden a avanzar a la universidad y que te gusten. Mejor no voy a escoger la clase de AP Literatura y Cultura porque después no me voy a poder salir cuando me atrasen las tareas que no pienso hacer. Lo siento mucho. Me hubiera gustado ayudarte a aprender la historia de nuestra gente y la poesía de los mejores autores latinos. Te deseo suerte, pero es mejor saber la realidad. Bueno, yo sí me inscribo porque quiero tomar otro curso de AP para prepararme para tomar el examen avanzado en mayo y poder recibir más unidades de universidad y más educación. Yo me inscribo porque es la única clase que ofrece la oportunidad de aprender de la riqueza de nuestra cultura y puedo mejorar mi lenguaje y mi escritura. Además hay chicos guapos. Hola, me alegro que hayas regresado, pero por favor piénsalo bien. Solo toma el curso si estás dispuesta a leer, estudiar y presentar exámenes para educarte mejor. Así me gustan mis estudiantes. Dispuestos a estudiar y hacer preguntas, además entusiasmados y motivados para aprender. Bueno, por favor recuerden que no es suficiente decir quiero ingresar a la universidad. Una meta ocupa un plan realístico. Este curso es realmente una clase avanzada al plan. Hoy mismo me escribo, adiós, maestra Escobedo. Adiós Omar. Y si tus amigos o tus padres tienen cualquier pregunta sobre la clase, que me hablen o me manden un correo electrónico. También pueden ver mi página web. Adiós. Hasta el próximo año. Voy a inscribirme y comenzar la tarea del verano. Adiós. Y recuerden de visitar mi página web para más información. Esta clase sí tiene muchos requisitos y expectativas altas, pero también tiene beneficios académicos y culturales. Además les da una experiencia universitaria con mucho apoyo. Gracias. 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 Gracias.